Hola, ¿qué tal amigos del Nacional? Mi nombre es Caray González. El día de hoy empezamos con entrevista con los chicos de... Los Reales de Nuevo León. ¡Ánimo! No lo practicamos, no lo practicamos. Aplausos todos aquí adentro. Muy bien. Oigan, a la otra ya lo vamos a practicar más. Es que aparte todavía me dio que es temprano, ¿verdad? Bueno, los muchachos ya vi que anduvieron ya en otros medios. Traen tour completo el día de hoy, está larguito el día. Y vienen a platicarnos sobre un nuevo tema, que es la maestra, su videoclip y todo. ¿Quién nos cuenta? ¿Cómo están? Pues estamos promocionando dos temas, principalmente el tema de la maestra, inspiración del señor Espinoza Paz. Una canción interpretada por acá, por mi compadre Ángel Zapata. Ok, antes vamos a presentarnos, ¿no? Nos presentamos todos y luego ahora sí ya entramos al chismecito completo. ¿Verdad? Acá de este lado. Guadalupe Chávez, vos, sax y de todo un poquito aquí en la agrupación. Ok, acá de este lado. Mi nombre es Ángel Zapata, acordeón y vos. Ok. Soy Edson Tirado, soy bajo sexto y segunda voz. ¿Y acá de este lado? Orlando Tirado, en el bajo eléctrico. Ok, muy bien. Ahora sí, platíquenos de este tema. ¿Cómo llegó a ustedes? El tema de la maestra es un tema que grabó Sergio Vega, que en paz descanse. Y pues a mí me gustaba mucho, la verdad, ese tema. Digo, muchas veces se usa que las agrupaciones, pues andamos en busca de temas y a veces covers también, ¿por qué no? Tratar de hacerles algún otro tipo de arreglo. Entonces me gustó este tema, lo platiqué con Lupe, mi compadre Lupe. Y pues vimos ahí, le hicimos el arreglito. Esa está grabada con banda y nosotros lo hicimos así como salió en el video, ¿no? Con acordeón, tololoche y bajo sexto. Ok, ahí estamos viendo unas imágenes del video, ¿verdad? Este, pues ahí los vimos actuar y todo. Oigan, ¿cómo fue la idea del video? ¿Fue de ustedes o cómo nació del equipo? Sí, esa fue la idea de Marco Segura y de mi compadre Ángel Zapata. Ahí sí totalmente se aventaron el guión y pues bien contentos ahí con la participación de nuestra amiga Nelda y Antonio Pérez, que nos ayudaron ahí en salir en el video y pues bien contentos, ¿no? De poder ver ya cristalizado, ¿cómo se dice por ahí? Ya realizado el proyecto ya en un video plasmado que yo creo que es el video que mejor nos ha quedado, ¿no, compadre? En cuestión de historia a lo largo de los años. Sí, han sido varios videos que han tenido su historia, pero la verdad coincido con mi compadre Lupe. Es uno de los que más me ha gustado. Oigan, es que se dice, me quedé así, es que se dicen compadres, ¿son compadres, compadres de verdad? O nada más es del compadre porque así nos decimos acá. Porque es una tradición del norte por acá. A lo mejor sí parentesco, ¿verdad? Se usa mucho para, pues, este estado de Nuevo León, ¿verdad? Muy bien, sí, sí, sí. Aunque muchos traen el ahijado. También, sí, o es que ya se escucha el padrino, el tío, ¿verdad? Mi tía. Y así dije, pues bueno, voy a preguntar. Porque hay veces que vienen agrupaciones que sí tienen parentesco, que son familiares o así. Entonces dije, voy a preguntar, ¿verdad? Es que me quedé así pensando. Pues casi, casi ya con los años, acá con mi padre Orly, pues ya tenemos, pues yo creo que como 20 años de estar conviviendo ahí. Y pues ya, pues más que amigos, ya hay una relación de, pues casi como que tú y su familia, ¿no? Ya, ya se hace una relación, este, ya de, este, amigos, compadres, familia. Y ahora sí que, bueno, como estaban platicando, que este tema, pues, este, lo sintieron un poquito mejor que otros. Platíquenme, ¿este forma parte de algún álbum? No, fíjate que hemos estado grabando temas de manera individual, sencillos. Lo hemos estado haciendo así, incluso, pues es este tema de la maestra y viene también otro corte que es el de Me gustas mucho. Ese lo interpreta mi compadre Lupe. Así es, es un tema, es un cover también, es el famoso cover de Rocío Urge, la inspiración del San Juan Gabriel. La hicimos una versión también así, tipo regional, con tololoche, saxofón, no, saxofón, no, este, acordeón, tipo rodoba, así, muy del norte. Quedó muy padre también el video. Ese ya, ya también ya está en plataformas. Ok, muy bien. Entonces, este, así van a seguir la línea de sencillo, trans sencillo o, o en algún momento tienen pensado realizar algún álbum y ya recopilar todos estos que han lanzado, porque también eso se está usando mucho. Sí, sí, fíjate que tenemos la idea y yo creo que es lo que sigue. Vamos, este, a grabar algunos temas en vivo. Ok. Y ya ves, digo, ahora se usa mucho el, el tipo, el concepto ese en vivo. Sí. Vamos a grabar un par de temas por ahí, yo creo que también van a ser alrededor de cinco. Ok. Temas y lo lanzamos otros cinco y, y vamos por más sencillos también. Digo, estamos como que tratando de descubrir algún tema con el que nos sintamos más identificado y que el grupo también se sienta también, o sea, que encuentre esa identidad que, que está buscando en este nuevo proyecto. O sea, están ahorita en esa transición, digamos, en ese proceso de encontrar este. Sí, digo. Bueno, las nuevas generaciones, pero me interrumpo, ya las nuevas generaciones es otro mercado, entonces el grupo tiene 30 años, pero, como dicen, puede renovarse o morir. Entonces, este, el gusto de la gente va cambiando y poco a poco hemos ido evolucionando un poquito en la cuestión musicalmente de lo que ahora le gusta a las nuevas generaciones. Por ejemplo, hemos estado grabando temas diferentes y, pues, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ok, muy bien. Y hablando de eso, de las nuevas generaciones y que ustedes están buscando, como quien dice, este, un sello en particular, este, ¿van a experimentar también con los géneros o nada más, este, van a seguir con su...? No, 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 nuestra bandera la seguimos y la cargamos con mucho orgullo de música norteña, pero sí en cuestión de letras sobre todo, ¿no? Bueno, hemos estado escuchando temas de compositores nuevos y darles la oportunidad a las nuevas generaciones, porque siempre habíamos estado muy casados con los compositores de toda la vida que nos han hecho favor de darnos canciones, pero ahora sí queremos dar la oportunidad a las nuevas generaciones, que ahora sí son los que les están gustando a las nuevas, a los chavos, a las chavas y todo, pues, yo creo que es momento de experimentar, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ahí está. Estas canciones vienen a lo largo de este año, que ya falta muy poco, ya estamos a más, ahora sí que más para allá que para acá, o vienen hasta el otro año. No, sí vamos a seguir haciendo cosas, como te comentaba, estos planes son, pues, a corto plazo. Y, fíjate, te quería comentar acerca de, digo, tenemos, o sea, Reales tiene la identidad desde siempre, ¿verdad? Muy marcada con la música norteña, o a lo mejor ahí se confunde un poquito. La gente que conoce a Reales desde sus inicios sabe que estaba otro cantante. Yo formaba parte del acordeón y también de voces, pero no era la voz principal. Tenemos, este, de un tiempo para acá, en donde, pues, yo pasé a ser parte de la voz principal, junto con mi compadre Lupe. Entonces, a eso me refería con el tema de la identidad de esta nueva etapa del grupo, de esta nueva imagen. Queremos darle ese, pues, por decir, más en mi caso, sentirme identificado con las canciones que estoy ahora cantando yo. ¿Cuánto tiempo lleva esto de que pasaste ahora sí para acá? Aproximadamente dos años. Ok. Dos años que estamos, este, sacando temas, pues, digo, la raza ya conoce la voz de mi compadre Lupe, digo, pero estamos metiendo un poquito más mi voz para que también se, pues, la identifiquen ya como, como el sello de Reales, ¿verdad? Ok, muy bien, que si yo no mal recuerdo, a lo mejor me voy a quedar mal, pero si no mal recuerdo, ya habían estado con nosotros hace tiempo, ¿verdad? Cuando promocionamos un tema, precisamente, que mi compadre cantaba, es que antes éramos tres cantantes. Sí. Y en aquella ocasión, promocionamos la canción de Qué Gusto Me Da, que traemos unos trajes grises y todos nos tomamos la foto, sí, sí, recuerdo perfectamente. Sí, ven, es que ya, es que así pasa, ¿verdad? Ya, uno con la edad, pues, así vas platicando y luego ya te va llegando la, 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 el recuerdo, ¿verdad? Este, porque si no, no, yo decía, es que me funciona el ratón, dije, sí, sí vinieron o no, pero estábamos bien. Sí, una canción de Martin Hill, inspiración de, de un compositor. Sí. Y coincidencialmente era una canción que, que cantaba también mi compadre y, pues, ahora estamos aquí promocionando. Si no, es que fue antes de pandemia. Fue antes de pandemia, exactamente. Entonces, ahorita estamos promocionando dos temas, una canción que canta él, una canción que canta un servidor. Ok. Y, pues, con todas las pilas, ahora sí, después de la pandemia, ya a echarle ganas y a trabajar duro, ¿no? Después de descansar un ratito. A reponer el tiempo perdido y, pues, con todas las pilas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, ahí está. Los invitamos a que chequen lo nuevo que traen Los Reales. Ahí está también el video. Nosotros, como quiéramos, a dejar toda la información. Antes de terminar, ¿tienen algunas presentaciones próximas o cómo está ahí el asunto para...? Sí, estamos ahorita con la gira de medios, Monterrey, después sigue San Luis, perdón, Saltillo y luego San Luis. Ok. La semana que antes estamos aquí en Monterrey, en el estadio de béisbol. Estaremos ahí cantando para toda la gente después del partido. Ah, muy bien. Este, y ahí estaremos. Próximamente también en Saltillo estaremos ahí en un lugar que se llama La Catedral. Ahí estaremos también cantando. Ok. Y, pues, en eventos aquí y allá. Muy bien. Para que vayan, oigan, ahí después del juego se pone muy bien el ambiente, ¿verdad? Así es, se pone muy padre. El sábado 23. Ya me escuché. Ah, no es cierto. El sábado 23 de este mes ahí estaremos cantándoles totalmente en vivo a toda la gente regia. Para que vayan ahí los seguidores que, este, pues, les gusta la música de Los Reales, ahí es una muy buena oportunidad para escucharlos en vivo, ¿verdad? ¿Algo más que agregar, chicos, sus redes sociales, este, oficiales? Los Reales de Nuevo León, en todas las plataformas, así hasta el cual es nada más hay un Reales de Nuevo León que somos nosotros. Este, en plataformas, en redes sociales, en todas partes. Tik Tok, estamos en todas partes. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues... Menos en nuestra casa. Ah. Sí. Ya casi le faltó decir, en todos lados estamos. Oigan, pues, es que sí, pues, esta es la vida de la artistiada, como dicen, ¿verdad? Este, por eso ya, ellos también ya son como familia, porque todo el tiempo, 24-7, es complicado, es fácil, ¿no? Se llevan bien, ¿no? O, pues, como todo. Sí, no, pues, como todo. ¿Verdad? Sí, pues, hay, hay, hay roces de repente como cualquier amigo, como cualquier pareja. Es una familia, ¿no? Que, este, hay la confianza y lo que no... Se está riendo mucho el de atrás. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? No, no, es normal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué? No, no, es que dice que como pareja, dije, no, 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 es como familia, más que todo, ¿ah? No, es que pasa cuando estás con una pareja y, y no todo es color de rosa, hay, hay, hay roces. Igual aquí es una familia también, hay roces de, no me parece esto, bueno, vamos a platicarlo y, pero, pues, el tiempo que tenemos juntos, yo creo que es solo la más que, que mi palabra, ¿no? Pues, muy bien. La estabilidad. Vamos a decirle, eh, están, allá atrás están así como que escuchicheando, como que no, ¿verdad? Como, y el hermano... Es que el de la Coruña es un pareja. Ya está saliendo el peine. Muy bien, pues así como lo ven muchachos que se llevan muy bien y así platican y los verán en el escenario. Para que vayan, no se pierdan esta oportunidad, más que nada la gente de aquí de Monterrey, ¿verdad? Que nos queda un poquito más accesible. Y pues bueno, ya saben que también van a estar yendo para Saltillo, para otras partes. Como que ya nosotros vamos a dejar toda la información para que estén al pendiente de su tour. Y sobre todo que vayan a ver este nuevo video, la maestra, que le vayan a dar like, lo compartan. Y aparte estén al pendiente de todo lo que viene, ¿verdad? Es correcto, ahí estaremos cantándoles en vivo la próxima semana. Estamos grabando cosas nuevas. Viene un álbum en vivo con algunas colaboraciones. Ese sí va a salir completo, ese álbum en vivo. Yo creo que sale para finales de agosto, septiembre, ese álbum ya completo. Que es el que mencionaban ahorita, ¿verdad? Que van a grabarlo con este concepto que ya también está muy de moda. Sí, ya tenemos tres volúmenes. Volumen uno, volumen dos y volumen tres de los reales desde el bar. Pero ahora viene el cuarto. Entonces, con una selección de temas muy padres, adaptadas al estilo de nosotros. Otras inéditas, otras covers, pero con toda la esencia de la música de nosotros. ¿No nos pueden decir las colaboraciones? No. Dije, bueno, pues lo voy a intentar. Ya tenemos el no por delante, ¿verdad? No, lo que pasa es que faltan firmas y cosas de esos que temas legales. De eso mi compadre eligió el tema de me gustas mucho porque quiere hacer la colaboración con Jan Gabriel. ¿Ya ves que dicen que siempre no está muerto? Pues dicen, dicen, ¿verdad? Pues a lo mejor y... Puede ser. Puede ser. Vamos a ver, eso lo veremos. No, con todo respeto, digo, es un chascarrillo acá local, ¿verdad? Bueno, ahí veremos, veremos ahí quienes vienen en las colaboraciones que van a hacer sorpresa para que estén al pendiente. Ya sabemos que han colaborado con otras agrupaciones, con otros grandes artistas, entonces estaremos ahí al pendiente de esta información. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ti por el espacio y bien agradecidos nuevamente. Y los invitamos a que regresen otra vez, ¿verdad? ¿Nos pueden cantar un pedacito? ¿Se puede? Dale, la maestra. Vete con aquel nopal verde y baboso, dale clases en tu cama que es experta, por una costón se pierde la cabeza, pronto tú serás serpiente y él tu presa. Bravo, muy bien, pues ahí quedó, muchachos. Muchas gracias a todos los que vieron la entrevista, los invitamos a que la compartan y que estén al pendiente de más información.